Conexión de las líneas 8 y 10 del Metro de Madrid La conexión entre las líneas 8 y 10 del Metro de Madrid, entre las estaciones de Alonso Martínez y nuevos ministerios, se enmarca dentro de un conjunto de actuaciones por parte de la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes, para ampliar la red de Metro de Madrid e interconectar las líneas ya existentes. La obra fue adjudicada a Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, iniciándose los trabajos el 30 de abril de 1996, habiéndose inaugurado el 20 de enero de 1998. La longitud del tramo es de 1.630 metros, que contiene una estación, la de Gregorio Marañón, donde los viajeros conectan con la línea 7 a través de un intercambiador que se construye perpendicular a la estación. En un extremo del tramo, se ha construido el denominado Telescopio de Nuevos Ministerios, donde se establece la conexión con la línea 8. La mayor parte del túnel, 1.043 metros, se ha efectuado mediante el sistema denominado Método Tradicional de Madrid. El resto se ha construido con excavación a cielo abierto, protegida por pantallas de hormigón armado en dos zonas correspondientes a la estación de Gregorio Marañón y al citado Telescopio de Nuevos Ministerios. Los parámetros geométricos que conforman el trazado son los siguientes. Pendiente máxima, 3,5%, 4% en casos excepcionales. Radio mínimo admisible, 300 metros, 250 metros en casos excepcionales. Peralte máximo, 150 milímetros. Variación máxima de peralte, 2 milímetros por metro. Y como criterios de carácter general, el tipo de curva de transición es la clotoide y la parábola de segundo grado para la curva de acuerdo vertical. En la traza se aprecia una disposición general del terreno en dos grandes cuerpos o niveles, pertenecientes al relleno terciario de la cuenca de Madrid. Uno superior de naturaleza arenosa y otro inferior de naturaleza tosquiza, recubiertos en parte por materiales cuaternarios aluviales ligados a la dinámica fluvial de arroyos en las zonas de vaguada, y cubiertos todos ellos por un tapiz de materiales de relleno de origen antrópico, de espesor variable. Dentro del conjunto de los diferentes trabajos de la obra, la ejecución del túnel por el método tradicional o de Madrid es la actividad que representó mayor dificultad y que posee un mayor interés. Por esta razón, se hace una descripción detallada del mismo explicando el método constructivo. La ejecución del túnel se acomete desde diferentes frentes de ataque con el motivo de acortar el plazo de la obra. Estos frentes fueron Nuevos Ministerios, con una longitud de túnel de 265 metros, Bretón de los Herreros, con 83 metros, Martínez Campos, con 96 metros, Rubén Darío, de una longitud de 287 metros, y Santa Ingracia, con una longitud de 312 metros. La sección de túnel es la clásica de metro para los coches de serie 5000, con una distancia entre astiales de 7,80 metros y un gálibo de 5,50 metros. Las fases que comprende la realización de un túnel por el método clásico o de Madrid son las siguientes. Ejecución de infraestructuras para acceder a los frentes de ataque. Ejecución del túnel. Diferentes tratamientos para hacer posible el avance del túnel. Ejecución de infraestructura para acceder a los frentes de ataque. Se han creado diferentes estructuras que han servido para acceder a la cota donde se deben iniciar los túneles, que además tuvieron un aprovechamiento posterior en la obra. Estas estructuras son las siguientes. Telescopio. Se ha creado un recinto formado por pantallas continuas de hormigón que es excavado por fases, definidas por los diferentes niveles de anclaje. La longitud del mismo es de 115 metros y ancho variable de 20 a 15 metros. Posteriormente, sirvió para crear tres plantas de aparcamiento y una conexión entre un ramal de la línea 7 y la línea 10. Este fue el frente del ataque del túnel de nuevos ministerios. Rampa entre pantallas a la altura de Bretón de los Herreros. Aprovechando las pantallas de hormigón continuo para realizar el túnel a cielo abierto. Rampa de la Caixa. Aprovechando el futuro acceso al aparcamiento subterráneo situado sobre la estación de Gregorio Marañón. Desde los pozos de ventilación de Rubén Darío y San Juan de la Cruz. Se construyen pozos de forma octogonal con una longitud de 7 metros y ancho de 5 metros. Consistiendo su proceso constructivo en la ejecución de un perímetro de pantallas de hormigón armado de 65 centímetros de espesor y vaciado del recinto a cielo abierto. Además de las estructuras de nueva creación, se utilizaron pozos existentes como es el caso del Pozo de Santa Ingracia, situado a 135 metros del punto inicial del tramo. Ejecución del túnel El túnel se realiza en las siguientes fases. Excavación del avance Hormigonado del avance Excavación de la destroza Excavación de bataches zona izquierda Hormigonado bataches zona izquierda Excavación bataches zona derecha Excavación contra bóveda Hormigonado contra bóveda La excavación del avance se inicia con la ejecución de la galería de avance, una galería de un metro de anchura en el eje del túnel y en la clave de la sección. Se entiba con tablas, puntales enanos y tres sillones de madera, así como con longarinas metálicas. Las tablas se van colocando a medida que avanza la excavación, lo que garantiza la alteración mínima del terreno. Una vez concluida la galería en toda su longitud, entre 1,25 y 2,50 según la zona en que nos encontramos y su dificultad geológica, y coincidiendo con la longitud del avance, se colocan los perfiles metálicos, en este caso TH16,5, que servirán de apoyo a las tablas, disponiéndose en el sentido del avance del túnel y separados entre sí un metro, pudiéndose decrementar la longitud si el tipo del terreno así lo requiriese. Los perfiles metálicos o longarinas antes mencionados, tienen una longitud siempre mayor en 0,5 metros con respecto a la longitud del avance, siendo esta longitud la que aprovecharemos de solap entre los mismos. Dichos perfiles, longarinas, se apoyan en pies derechos de rollizo de álamo negro en los extremos y en el centro, siendo inicialmente de 1,50 metros de altura enanos para la mina gatera, y 2,50 metros de altura cuando la mina gatera se rebaja al fondo de la sección de avance, en una segunda fase. Entre las dos longarinas se colocan estampidores o tres sillones de madera. Una vez finalizada la galería de avance, se comienza a abrir la excavación a ambos lados en fases denominadas pases, en un total de cuatro a cada lado de la galería, avanzando desde la galería de avance hacia los astiales de la bóveda, hasta dejar completada la excavación de la misma. La ejecución de los pases se realiza de forma parecida a la de la galería de avance, con entibación de madera que se apoya en las longarinas, las cuales descansan en las longarinas anteriores, ya hormigonadas, en su longitud de solape y en los pies derechos de álamo negro, colocándose tres sillones entre las mismas. La excavación se realiza con martillos mecánicos. El producto de dicha excavación se palea a una cinta transportadora, la cual crea una zona de escombro fuera de la zona de avance para su posterior evacuación a vertedero, que según casos, será directamente o a través de dúmperes, cintas transportadoras, medios de elevación, tolvas y por fin a vertedero. Una vez ejecutada la excavación, se procede al encofrado y hormigonado de la bóveda. El encofrado se lleva a cabo a través de unas correas metálicas provistas de elementos hidráulicos motorizados que deslizándose sobre carriles colocados anteriormente, conforman la sección del túnel. Este sistema se emplea en las zonas de túnel cuyo ataque se produce desde rampa, por donde es posible introducir estos equipos. En los tramos que se atacan desde pozo, el encofrado se forma con chapas metálicas apuntaladas mediante perfiles metálicos arriostrados, ya que no es posible llevar al frente los equipos más sofisticados. El hormigonado de esta primera fase se realiza siempre con bomba, siendo variable la disposición de la misma. Una vez hormigonada la bóveda y con un desfase de cinco o seis avances o anillos, se inicia la excavación de la destroza usando la misma máquina que nos sirve de carga para el escombro de avance. A medida que avanza la destroza, se abren los astiales, bataches, siempre en la misma longitud a la que se avanzó la bóveda en su día, con las siguientes precauciones. La junta de los anillos debe caer aproximadamente en el centro del batache, con el fin de que la bóveda esté apoyada y no descalzarla. Y en segundo lugar, nunca se excava un batache, sin antes estar su opuesto hormigonado y con resistencia suficiente. En la última fase del método, se excava la contrabóveda, siempre con la misma máquina que en los procesos anteriores, por razones obvias. Se abre en una longitud de 10 a 15 metros, es decir, unos cinco anillos. Posteriormente, se pasa al hormigonado refinándola con plantillas. Tratamiento del terreno. Para la construcción de la conexión de las líneas 8-10, se han contemplado distintos tratamientos del terreno, con el fin de asegurar un adecuado comportamiento, tanto de la estabilidad del frente de excavación como de las estructuras existentes en la zona de influencia, con el fin de poder continuar las excavaciones o de reducir a valores admisibles los asientos y distorsiones angulares del terreno en zonas de vecindad con otras estructuras existentes. Destacan, por su importancia, los efectuados en la zona de San Juan de la Cruz, donde se produce el paso de la línea de metro bajo el túnel de Renfe. En esta zona, se ha efectuado en primer lugar una consolidación detrás dos del túnel de Renfe, mediante inyecciones verticales a ambos lados del túnel. Luego se ha creado una losa armada con tubos metálicos bajo el túnel que se ha efectuado con inyección a través de taladros subhorizontales, efectuados desde dos pozos situados a cada lado del túnel de la línea de metro. Ejecución de la estación de Gregorio Marañón En la construcción de la estación de Gregorio Marañón, se ha seguido un proceso descendente, trabajando siempre con la protección de las pantallas continuas de hormigón que se realizaron en primer lugar. La construcción puede resumirse en los siguientes apartados. Ejecución de pantallas Demolición del pavimento y excavación hasta posición del primer forjado destinado a aparcamiento público Ejecución del forjado sobre el terreno Cimbrado y ejecución de la losa bajo calle Escapación de la estación Ejecución de solera y acabados Las tierras de la excavación se han sacado al exterior a través de la rampa situada frente al edificio de la Caixa, en la Castellana. Telescopio de nuevos ministerios Una vez efectuados los desvíos de tráfico en el Paseo de la Castellana, se habilitó una zona que permitió la ejecución del telescopio a cielo abierto mediante la ejecución de pantallas verticales de hormigón armado. Con esta solución, se mejora sensiblemente el diseño y seguridad de la obra, aunque se produce un incremento de coste con respecto a su excavación subterránea, ya que ha habido que bajar el nivel de las pantallas hasta 24 metros de profundidad. Adicionalmente, el sistema ha permitido la construcción de un aparcamiento subterráneo para 167 plazas, lo que supone un valor añadido importante. La construcción de los distintos forjados de este aparcamiento se realiza parcialmente, al mismo tiempo que se están ejecutando las excavaciones del túnel a través de este pozo. Sin embargo, la terminación de todos los forjados y losas se ha realizado una vez concluidos todos los trabajos correspondientes a la línea de metro, ya que el telescopio se ha usado como rampa de salida de los productos de la excavación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!